Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer un espagueti con salsa de chile ancho. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de pasta, un cuarto de taza de aceite de oliva, también vamos a utilizar dos dientes de ajo, media cebolla, cinco chiles anchos secos, cinco jitomates aladette, media taza de crema, media taza de queso roquefort y un poquito de queso roquefort aparte, que eso es para adornar, al final cuatro cucharaditas dependiendo de las porciones que te salgan, esto es como para cuatro o cinco personas, al final reserva estas cucharaditas de queso roquefort desmoronado para adornar. También vamos a necesitar una taza, reserva una tacita del agua donde cociste la pasta. Bueno, primero vamos a empezar con cómo van los ingredientes. Los chiles anchos, lo que vamos a hacer, primero vamos a quitarles el rabito, vamos a abrirlos y quitarles todas las semillas. Ya que lo tenemos así, los vamos a pasar a una ollita con agua hirviendo, esto es para que se aguaden, se hagan como blanditos y podamos manipularlos más fácilmente. El jitomate saladez lo vamos a partir y le vamos a quitar la parte de en medio, que son las semillas. Después ya que nos queda como el caparazóncito del jitomate, lo vamos a cortar todo en cubitos. Después los dientes de ajo los vamos a pelar, obviamente, y los vamos a cortar lo más fino que podamos. La cebolla igual, lo vamos a partir toda en, bueno, nuestra mitad de cebolla, la vamos a partir en cuadritos muy pequeñitos. La pasta la vamos a cocinar como siempre. Ponemos el agua, esperamos a que hierva, le ponemos un poquito de sal, lo que cojas con todos tus dedos, y esperamos, más o menos son entre 7 y 12 minutos después que está hirviendo el agua. Tú vas a ver cuando sacas un pedacito de la pasta y puedes probarla y ver que la pasta tiene ya un puntito blanco en medio, esto quiere decir que ya está. Ya que tenemos esto, ponemos el sartén a calentar el aceite. Ya que está bien caliente, le bajamos un poquito y vamos a añadir la cebolla. Ya que tenemos la cebolla acitronada, añadimos el ajo y lo sazonamos bastante bien. Le puedes añadir un poco del sazonador que ya sabemos hacer y con este sazonador, si no sabes hacerlo, tenemos el video. Y después de que ya está bien, bien, bien sazonado, vamos a añadir los trozos de jitomate, los cubitos que ya tenemos. Después de que sacamos el chile del agua, vamos a partirlo en cuadritos, lo más chiquitos que puedas. Se te va a deshacer, no va a ser uniforme los cuadritos, lo vamos a partir en pedacitos muy, muy, muy pequeños. Ya que tenemos esto, lo añadimos a la fritura. Añadimos la crema. Añadimos el queso y añadimos la tacita de agua que reservamos de la pasta. La salsa, acuérdate siempre que quede todo perfectamente incorporado, que se consuma un poco. Ponemos nuestra pasta y tan fácil como que incorporamos nuestra salsa a la pasta. Lo revolvemos y listo. Servimos en cada uno de los platos un poco de pasta. Este puede ser un acompañamiento perfecto para lo que no quieras, para pollo, para carne. Hasta puedes servirlo solito si no deseas ese día comer carne. Bueno, lo sirves, le pones una ensalada muy rica. Tenemos muchas aquí en Comuniteña, puedes buscar alguna de ellas. Y le vas a poner el toque final, que es un poquito de queso roquefort sobre tu pasta. Ya se me está antojando. Yo te sugiero que compres un poquito más de queso roquefort porque seguramente a la hora de estarlo haciendo te vas a comer unos pedazos. Soy Ivette Menavides y recuerda, somos lo que comemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!